¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Vaya, vaya, tríbol! Ese tríbol del terror. ¿Cómo estunea y cómo te bloquea ese tríbol? Ya, es feísimo. Echo de menos las piñas auténticas, tío. Ya. Pero bueno, el tríbol es un buen sucedáneo. Sí. Buena rail ahí de Mikel. Ahora hago el arraileable. Tiene que vigilar mucho. Mega puesto y roja en un segundo. Vamos a ver. ¡Uy! Y no ha conseguido. ¡Oh! Ese saltito, ese saltito. Sí. Se veía ahí. Y le tiene que dejar los main intents. Vamos a ver si ahora rocket. Buen rocket ahí. No sé cuánto daño habrá hecho, pero... Buen rocket. Buen rocket ahí. Y... Uy, ha entrado. Ojo. Ha entrado un poco a saco. Rocket de 100. En esa habitación. Debería haber quizás vigilado un poquito. Y... Uy, ahora no llevaba el arraile. Movimiento estándar de ratón. Del palo no estoy del todo cómodo. Pero cero a cero. Uh, lástima esa rail. Vuelve. Lástima esa rail. Y... Nada. Ahora a perrear. Ahí vemos ya dos totems. Solo ha conseguido petar uno, eh. Creo. Sí. Diría que uno se ha quedado ahí. Creo que uno se ha quedado ahí. Y ahora... Uy, esa entradita... Mucho brispe. Ha de vigilar mucho, hago Swansons. Porque jugar contra Galena, y te lo digo por experiencia, no puedes entrar tan libremente por los tepes. Claro. Porque te comes unos totems del terror. De la parra, sí, sí. Incluso si el player consigue plantarte ahí dos o tres, te hace un daño infernal. No ha conectado ese ahí Rocket. Miquel, que no para de enchufar, ¿eh? Swansons. Se le ha jugado mucho con ese salto, hago, eh. Sí, sí. Ojo que pone la directa. Aquí va la habilidad. Y... Uh. Uh. Le ha conseguido hacer un daño fresco. Iba gordísimo al otro, y claro. Uh. Y Miquel está... Está a fuegote, ¿eh, Swansons? Sí, sí. Vamos a ver un poco a Miquel. Venga, va. A ver qué hace con esa Galena. Vemos que repite totems. Esos totems son muy malvados porque... Si tú tienes el... Si por lo que fuera Miquel perdiera el control de mapa... Sí. En la ruta de... En la ruta de hago, de ítem a ítem, no suele estar salida. Claro. Entonces tienes que... Eh... Tienes que modificar toda tu ruta... Con el objetivo solo, exclusivamente, de ir a buscar los totems. Y... La verdad es que es bastante molesto y te puede despistar, Swansons. Aparte es un recurso safe, ¿no? De que te has tocado, sabes que allí hay vida sí o sí. Exacto. 3-0 está llevando muy bien la partida de Miquel. Y ahora me la ha puesto, Balut. Se la ha conseguido virlar, hago. Y Miquel, Miquel. Uy, ahí estaba siendo agresivo ahí, ¿eh? Quería enchufar la última, ¿eh? Antes de... Roja en cuatro segundos. Muy importante. Esta roja debería intentársela asegurar Ago. Ahí la tiene. Intenta hacer ahí la Mary Poppins. Ha fallado esa Rain. Y 3-0. Y stacks bastante, bastante similares. Swansons. Ahora igual debería intentar un atrapo directo a por él, ¿no? Ahora se ha hecho el Mega Ago. Va bastante más cargado. Miquel, que tiene a su disposición un totem. Hace rato que lo tiene. No se decide aún a plantarlo. Y ahí le casca una mail superfresca. Rocket llama ahí a la remanguillé. Rayaco del infierno. No usa. El totem se lo guarda. Se lo está guardando para el tercer mapa. Ojo. Deja pasar el Mega porque sabía que venía por ahí. Buen Rocket ahí, ¿eh? De Miquel. Muy buen Rocket. Haciéndole ahí una previsión. Con una prediction del Jumper. Sí, sí. Y 4-0. Yo creo que igual Miquel ha dicho. Este mapa lo gano sin usar la habilidad. ¿Qué te parece eso, Swansons? Rollo Handicap. Sí. Porque no los está plantando de manera rápida. De todas formas, tiene el mapa muy controlado. Fíjate que sabía exactamente qué hago. Sí, sí. Va a esperar ese Mega. Buen Rocket ahí. Ha conectado buen Rocket. Correcto. Dice Wizard. Claro, cuando antes tire los totems, mejor. Claro. Más posibilidades de plantar más, de coger más relojitos y de poder acceder a tu triple totem, ¿no? No sé. Bueno, igual se lo guarda para un enfrentamiento que esté tocado. No sabemos. Al tercer mapa se lo estaba guardando. Sí, sí, sí. Aquí tiene su zonita. Esto es casa. Exacto. Esto es casita. Tiene ahí su pequeño cultivo de totems. Bueno, tiene uno, pero... Ojo, saludos, cuaqueros S.A. Antes lo nombramos, antes viene a vernos. Hombre, no falla. No falla a su cita con la King Kong. Y vemos lo que comentábamos. Ahora lo planta. Ojo el totem. Fíjate que se los guarda para regenerarse, Swansons. Sí, sí. Unico y exclusivamente. Se los guarda para regenerarse. Y ahora este mapa ya con un 4... Está difícil, ¿eh? Ojo. Vaya combo más inferno. Con vaso loco. Vaya combo más inferno. Ya no se veía ahí. Pero estaba. 5-0. Recordemos que este es el mapa de Mikkel, ¿eh? Que hago. No pierda... No pierda... No pierda el norte. Porque este era el mapa de Mikkel. En teoría, cuando tú piqueas un mapa, pues es... Es el mapa en el que, en teoría, tienes muchas opciones de llevarte el punto, en el que tú consideras que tienes que ganar. Exacto. Y... De momento está siendo así. Buena rail de Mikkel. Las está conectando frescas. ¿Cómo va este hombre? 47 de rail. Muy fresco. Y otra... Me sorprende. Que hago... Acaba de impactar su primera rail. What the fuck? Sí, en un mapa, en un mapa como este, 7 minutos sin impactar una rail, se me antoja muy difícil llevarte la victoria, Swansons. Estamos viendo un porcentaje bajo de Ago con la rail, 9%. Un rayaco del infierno, madre mía, freidurías. Freidurías frescas. Y si te parece, vamos a pasar a Ago en los últimos minutos. A ver si intenta la heroica. Intenta ahí el rayaco del infierno. No acaba de conectarlo. Ahí, tótem puesto. Vuelta a empezar. Reylaso. Uh. Uh. Se come el tótem. Sí. No hay nada más molesto que dar marcha atrás. Ir dando marcha atrás y comerte un tótem ahí. Y encima, si te mata, pues... Ya, ya, es terror ya. Ya, es un infierno. Bueno, yo creo que ya habría que empezar a mentalizarse para el siguiente mapa. O yo... Sí, no, este mapa, este mapa lo tiene ganado Mikkel. Es un 7-0 a falta de dos minutos. Uh, buena rail. Eso está hecho, Swansons. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo están de daño. Los 1.500 a 1.500 ha conseguido hoy... No ha conseguido impactar un daño suficiente a Ago. 8-0. 8-0 y GG. Swansons. Saludos de Sleep. Nemesis también está por ahí. Un saludo, chicos. Ojo, que mueres. ¿Mueres? ¡Covid! ¡Un locamento se ha quedado! Pues ahora le ha enchufado un pechune bastante fresco, pero no ha conseguido rematar el... Vamos a Ago, vamos a ir a un frac. No ha conseguido rematar el tema y nada. Van pasando los segundos. La dais rail. Buena, buena... Uy, casi le peina el flequillo con esa rail. Uh, toma. Uy, esa ha sido fresca. Es esa. Un poco tarde llega este primer frac. Pero bueno, al menos para motivarse para el siguiente mapa. No ha sido una paliza, Swansons, pero ha sido un goteo constante. Exacto. Gracias a... Gracias al control de mapa que... Mikel ha conseguido piquear el doble de main ítems que Ago. Ha ido pillando ítems, 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 repartiendo poco a poco con la seguridad de los tótems. Y han ido caiendo los fracs. Y parece que ahora hago calienta. Ahora le ha clavado tres seguidas muy frescas. Ahora calienta. Y esto le puede dar un poco más de confianza para su molten querido. Para su molten de sus amores. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo gestiona las barbacoas en este mapa. A ver si las usa, porque igual se las deja para el fin, ¿sabes? No es un champ que se suela usar o que se suela piquear. ¿No es de los más piqueados en este mapa? No, pues últimamente lo están baneando mucho. Y nada, a ver si la usa fresca o se las guarda para Semana Santa, como has comentado. Aquí, Wither, aquí dice, aquí el Fogos me parece un poco malo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Wither. Un mapa sin muchos sitios de confrontación, ¿no? Sitios cerrados. Quizás en Rail se puede apretar o en Mega, pero en el resto del mapa difícil sacarle por provecho, ¿no? A esta habilidad tan agresora en espacios cerrados. Se hace el Mega ahí a Go. Lo que pasa es que le casca ahí el combo, cogiéndolo con el Jumper. Y 1-0, Swansons, los ítems ahora separados por 10 segundos. Cualquiera que se haga con el mapa, pues ahora puede tranquilamente ir de ítem a ítem sin los sofocos de las pisas del tiempo. Ahí lo tienes, pilla roja, ya está en Mega. Roja ya está ahí, Mega puesto, le deja la golosina, le intenta enganchar el rayo a Go, le tira el Fuegaco, ahí. Se tiene que ir a Go. Se va quemando, sí, sí. Se ha inyectado, ha metido el chute y a Go consigue. Lo pilla desprevenido, muy bueno. A Go consigue hacer el frag, se pone 1-1 y ahora Mega en dos segundos. Hay roja, perdón, roja importantísima, que se la consigue hacer a Go. Miquel intentaba hacer el trap ahí del Jumper, el trap ahí de la 3-14 ahí esperando que lo cogiera y enchufarle un Rocket en toda la boca. O un pechune. Sí, sí, juega muy safe, Miquel, la verdad. Y ahora, y ahora, Ago, Ago, que está, se mete un chute. ¡Uh, buenísimo! Rocha, vamos a pasar a Ago y a ver su control de mapa, Swanson. Ahí lo tenemos. A ver si consigue... 1-2. ¡Ojo, trap! Juega a Coahil. ¡Uh, Roquetazo! Muy bueno, muy bueno. Podría haber optado por seguir friéndolo con el rayo, pero este cambio a Roquet ha sido muy fresco también. 3-1. Quedan 3 segundos para Mega y no sé si va a llegar. ¡Uh, lástima! Se lo hace Miquel y se va corriendo. Miquel, que ya hemos visto, no lleva ni dos minutos y ya intentando 3 traps. Se queda ahí. Por aquí pasa, pa. Por aquí pasa, pa. Wither comenta, Ago debería priorizar Roja antes que luchar tanto en Mega. Recordemos que al tener el chute puede inyectarse un extra de vida, un boost de vida cuando bajo demanda. Entonces, priorizar la Roja pues quizás sí que es una buena estrategia, ¿no? Sí, sí. No ha conseguido conectar esa rail. Se enchufa el chute ahí de adrenalina. Qué fresco cuando te entra todo el chute en la venoso. Uy, se ha saltado esa rail. Sí, sí. Apuntaba directo a la vida. Roja en dos segundos. ¿Se va a tirar como un loco? ¿Tú qué crees? Sí, claro que sí. Ahí lo tienes. No sabía el tiempo Miquel. Y, oye, de momento estamos viendo un control bastante fresco del mapa. Por favor, te hago devolviéndole la jugada del mapa 1. Vamos a ver si aguanta porque tiene que mantener este nivel de concentración durante toda la partida. Chute disponible. Se hace el guerra. Uh, qué buen rayaco. Ha intentado hacer ahí un combo fresco. Rocket Jack. Uh, ahí intentaba el más difícil todavía. Bueno, va ganando. 3-1. Está emocionado. Ha probado un Harlem Quacketrotters ahí. Que no le ha salido. Que no le ha salido. Harlem Quacketrotters. Vaya monker. Un Harlem Quacketrotters. He pegado ahí un Rocket Jam, Rail. Otro Mega. Ojo aquí, Wizard y Sleep repartiendose pana por el chat. Ojo. Yo creo que están ya calentando su duel. Duel de favoritos. Ojo, eh. Sí, sí, sí. Esto se va a nadar. Y, oye, sigue la vida sin igual, eh. Y ese error ahí. Sí, ojo. Chute. El chute en la cara es Rocket de 100, tío. Es que es una... A ver, a ver, a ver. Abro debate. Abro debate. Usar el chute en medio de un enfrentamiento directo cuando tienes a tu rival metiéndote Rockets es perder un segundo de enchufe para ganar 50 de vida. ¿Es correcto o usar los chutes para ponerte gordo previo al ataque? No lo sé. No lo sé. A ver qué opina. A ver qué opina la audiencia. Minuto 5. Empata el mapa, Miquel. 3-3. Te lo he comentado. La clave sería si algo puede... Podría mantener ese nivel de concentración. Slip comenta que a veces funciona para salvarse. Pero Slip no crees que era... Estaba... Se estaba pillando ahí. Estaba... Por mucho chute ese Rocket te lo comes 100%. Y ves, Wither comenta solamente cuando preveas que va a haber encontronazo. Sí, sí. La verdad es que... No sé, no sé. Porque, claro, has gastado la habilidad ahí, Swansons. Te has quedado sin habilidad y has muerto igual. Claro, la gastas para morir. Es durísimo eso. Entonces... A nivel del juego y a nivel mental del rollo. Pues ahora, enchufar... Meterte el chute ahora fresco para atacar un ítem. Pero no sé, no sé. Ojo que le da la vuelta para hacer la trap. Pero no. Exacto. Y oye, 3-3. La cosa estabilizada. Está tensa, está tensa. Roja puesta. Ahora... Ahí está, ahí está. Y... ¡Péntenos, Roca! ¡Guamma mía! Ya hay un trade ahí con el jueguito. Vaya battle, mamma mía. ¿Cómo mola el CPMA cuando te lanzas a saco por el otro? Sí, 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 sí. El chute y mientras con el roche caliente es como que te lo comes todo. Ha entrado el rollo como si no hubiera un mañana. Me da igual todo. Lo mato 100 por 100. Y ahora, Roja en 5 segundos. Hago, hago que... Uuuh, ahí se lo ha jugado. No para quieto. Tiene... ¡Uuuh! ¡Se ha visto! ¡La sabía! ¡Qué lástima! ¡La sabía! ¡La sabía! Y 4... Es una lástima porque se ha asomado a Rail, ha pillado mucho daño, ha tenido que pillar el porter y ahí ha perdido el chance de la roja, tío. Sí, sí, sí. Ha fallado esa Rail que era muy buena. Se lo hubiera enchufado... Y ahora, clara diferencia de stack a favor de Mikkel, pero... ¡Ojo la trap! Fíjate que... Bueno, Rocket ahí, jueguitos. Y ahora Mikkel está bastante low. Me atrevería, conociendo lo que hago, va a ir... ¡Venga, ahí ahora! ¡Como un tonete! A fuego. Le ha salido mal por eso. Mikkel, que es muy táctico, no... Vamos a pasar a Mikkel Swanson, a ver cómo estabiliza... Está apretándole algo, está apretándole, pero Mikkel siempre... Siempre se va, se va y se regenera ahí, fresco. ¡Uh, buena Rail! Sí, es como que ya se lo espera un poco. ¡Ojo! ¡Estoy seco, Swanson! Pues dale, dale a la Coke. 7-4, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a falta de dos minutos? Pues lo veo difícil para conocer otra vez. Porque Mikkel es que... Aquí sí que por skill con el CPMA le ha sorprendido, pero juega muy tranquilo, muy safe. No comete errores, es que es lo más duro. Sí, y yo creo que Hago ha apretado muy bien, ha jugado los primeros minutos muy bien, llevando un control de mapa muy fresco, pero creo que ha doblado las esquinas un poco alegremente. Exacto. Y Mikkel, desde la tranquilidad, desde su posición, se lo ha hecho pagar. ¡Uh! ¡Vaya Rail! ¡Cómo lo ha buscado! ¡Pero si no estaba ahí! ¡Pero si no estaba! O sea, no lo ha visto, él dice, si está ahí, le da, y si no, pues peina. ¡No está! Lo ha tirado ahí, ha jugado a la Lottoquake ahí. ¡Oh my God! Muy buena Rail. Sí, sí. ¿Ves? Y está quedándose muy low de daño 2.900, 2.400, buena Rail ahí de Hago. 5-9, muy justo, entre el force respawn y todo. Pero ya te digo, aquí la mayor diferencia ha sido esa, que Mikkel no comete errores y Agonese ha cometido un par que le han costado la diferencia de frags. Sí, sí. Ha jugado muy bien Hago, pero... Pequeños detallitos han marcado la diferencia, ¿no Swanson? Sí, sí, al final es eso, los detalles te dan la partida. Ahora se estaban dando unos buenos palos. Sí. Madre mía, tenemos unos buenos highlights, ¿eh? Con esta game, joder. Comenta por el chat que Anarchy fuera de control jugando cuerpo a cuerpo es un suicidio. Pues sí, porque con el poco stack que tiene... Pues te comes estos rochets que te dejan todo tieso, ¿no? Ojo que comenta Caspa que lo ha matado el fuego, ¿no? La Rail, ojo. ¿Lo ha matado el fuego? Ah, pues entonces quitamos esa jugada del Highlight. Vamos a verlo. A ver. Empezamos por Agonece. Venga, se hace la roja ahí fresca. Va con la shotgun a fuego. Doble shotgun. Se va gritando, madre mía. Ahí podría haber ido a por la doble vida, pero nada, va por las de arriba. Ha sido el típico encontronazo, el primer encontronazo. Se ha dejado el rayo. En Corrupted, Swansons, de Roja ir a Rocket y Mega ir a Chapita. Uh, vaya boquini. Sí, lástima que se ha dejado el rayo en el salto ese porque igual podría haberle enchufado directo, pero bueno. Y suele ser el primer enfrentamiento. Ahí, y ahora está protegiendo Mega desde una zona inferior. Ha lanzado la torreta abajo al teleport. Vamos a ver. Habilidad de la doble Ready. No está ahí. Esos rockets ahí. No tiene rayo. Ahora es para proteger la roja, que sale en un segundo. Ahí la tiene. Se queda sin munición de todo. Y ahora tenemos un poco de delay. Cuatro segundos. A ver, cuatro segundos. Buzz, muy justo, muy justo para empezar una rotación fresca. Ojo, la torreta. ¡La torreta! ¡Cómo molesta! Swanson. Sí, sí, es la de antes. Cuando te vas ya, cuando te giras y vale, vale, te dejo y te encuentras con el bicho ese. Sí, sí, sí. Me mola, me mola ese sitio. Saca la machina, doble machina. Uy, no. Habrá aprovechado muy bien esa habilidad. Doble Shokun. Uf, se ha fallado un poco la predicción ahí. Sí. Y que sigue sin rayo. No ha cogido rayo aún. Ahora. Está la torreta que llevaba desde Molten Falls llevaba ahí esa torreta. Ojo, la machina. Y Miquel, Miquel está petando muy fresco con la machina. Vamos a pasar a Miquel, si te parece, Swanson. Y su control de mapa fresco. Tiene la torreta A para ver con qué nos sorprende. Tiene la torreta A. No, está jugando muy táctico. Ahora doble rayo. Uy, casi lo engancha ahí en el aire. Sí, sí. Le pasa un... Dime, dime. Un poco como a ti, ¿no? Que no usas las habilidades. Pero bueno, él las usa tácticamente. Tú dices que no las usas. Bueno, las uso con determinados personajes por la falta de... Sí, sí, de juego, ya sabes, que es normal. En los que sí que domino, pues sí que las uso. Por ejemplo, me pasa mucho con Ranger, que es un champ que apenas he jugado. Y tampoco tengo... Uso Lord para tonterías y para hacer el pena por ahí. Para el despiste, ¿no? La lanza o que se gira. No, ni para eso. Para hacer el pena. Ojo. Y ahora buenos rockets ahí. Uf, vaya rockets, sí. Uf, ha conseguido dejarlo bastante low. Ahora con la doble debería matarlo. Buena, recupera a Mega, nice. Y 4-1. 4-1 y ahora algo debería... Debería apretar, ¿eh? Que bueno, está 100-100. Creo que le falta un poquillo también más rayo. Mucho rocket ahí. Mira, mira qué rayo más fresco. Se lanza ahí. Uf, ha intentado atacar. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ahí, ahí más rayo. Uf, pierde la roja, lástima. Y 4-2. ¿Cómo lo ves, Swansons? Fresco, con chances. Sí, sí. Abierto, ¿no? Sí, sí. Muy abierto aún. Muy abierto. Stacks. Bueno, yo creo que bastante equilibrados. Main items. Oh, lástima. Ahora, ahora, vaya doble ahí. Uy, casi lo veía en el aire ahí. Sí, 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 sí. Y el Mega, ¿debería irse a por el Mega ya? Sí, pero no. ¿Ya? ¿Antes de que te cacen? ¿Está puesto? No. ¿Se lo va a dejar? Too late. Se lo ha dejado. Se ha dejado el Mega, Swansons. Este es lo que comentábamos. Los pequeños errores estos son lo que te cuestan al final la partida. No, no lo entiendo. Estaban bien divididos los ítems. Y yo creo que los dos players eran conscientes de... Uf. Y ahora Mikkel, que es un jugador que timea muy bien. Uy, ¿y ahora? 100. Bueno, pero está muy low. Yo creo que va a hacer el Frag Mikkel. Uy, la Machina. Pues aún se tiene que ir. Aún se tiene que ir. Ago está. Uf. Y Torreta incluida. Vaya Risky ahí. Vaya Risky. Hombre, no se puede jugar siempre safe, ¿no? Si algún día dices que estás Risky. Se ha quedado a 40. Uy, este rayo es muy duro, tío. Este rayo del infierno. Y roja en tres segundos. Torreta. Para la roja. La Torreta, por si le cae en la cabeza, que le haga daño también. Se ha dejado la roja. La recupera. La recupera. Y ahora hago que le quedan 10 segundos para recuperar la habilidad de la doble. Yo ahora esperaría con unas chapitas. Vamos a cambiar a Ago, a ver. A ver qué... Yo ahora esperaría unas chapitas. Y a esperar tener la habilidad que ya la tiene. Y a intentar hacer terror ahí. Uy, esos rockets. Se encuentra la torre ahí. Doble ahí rayo. Ah, lástima. Quizás no era el mejor spot. Acercarse tanto. Claro. Y confiar en el ángel caído. Pero... Pero sí. Es como ha decidido atacar. Y 6-2. Vaya rocheta ahí. Fresquísimo. Machina ahí. Uy. Intenta ahí un tiro al plato buenísimo. Empieza la cosa a ponerse muy complicada. Y roja en... Bueno, en este mapa hay tiempo. El tema está en que Mikel ahora está en roja. Se la va a hacer fresca. El próximo megas en 3 segundos. Mikel lo va a atacar fresco también. Está puesto. Y claro, así... Se te escapa el mapa. 3 minutos. Así se te escapa el mapa. Lástima. Claro, se ha visto forzado a entrar. Ha tirado la habilidad. No ha querido desperdiciarla. Claro. Sí, sí. Y... Y Swanson, Mikel, que se pone con 19 puntos. Sí, sí, se pone. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Voy a ver la clasificación. Empata con Bredson a falta de que juegue Bredson el viernes. Pero Mikel se pone arriba de todo con 19 puntos. Sí, sí. Frescos. Con un partido más. Y con dos más que el Tito Slip. Bueno, pues la cosa está ajustadilla. Tenemos un top bastante fresco. Y aún tenemos a Wizard por ahí. Que es el único player que lleva un pleno de puntos. Con 5 games lo tenemos. Luego ya vienen macros. O sea, 5 jornadas, perdón. Inmerecidísimo Aquiles ahí. Uy, vaya rustida. No muere, tío. Bueno, la ha dejado bastante low. Pero claro, eh... Va tan gordo, tío. No se puede. Es desesperante, eh. Cuando ves que estás enchufando, enchufando. Y no muere, no muere. Buena, coño, ahora. Showstopper. Showstopper. Buena, O. ¿Cómo busca los Airwons, eh? Los busca directos. Sí, sí, sí. Harlem Quacketrotters, tío. Falta un minuto. Y esto es un... Un 3-0 fresco, eh. Correcto. Sí, sí. Qué tío, el Miquel, eh. Qué tío, está... No se deja rascar una, eh. Está caliente, eh, tío. Sí, sí, sí. Arian de 10. Miquel en este mapa, pues ya te digo. O sea... Bueno, yo creo que en general, en toda la serie, ha jugado un Quake muy fresco. Y si bien Agho ha tenido sus oportunidades en los otros mapas... No, en Bloodrun creo que ha sido un resultado no muy amplio, pero tampoco ha tenido... No ha tenido mucho chance, no. Le ha controlado bien el mapa. En Molten sí que ha tenido más chance. Sí, en Molten sí que ha tenido sus momentos Agho. Buen Rocket ahí de Agho. Le hace la... La vuelta. La vuelta. No, pero no. Y... Oye, muy bien, Miquel, eh. Está siendo, de momento, el jugador revelación, eh. Claro, a misma skill, si juegas tan táctico y tan safe a no cometer errores, al final te llevas los malos. Bueno, oye, Swansons, de eso se tratan los duels, ¿no? De jugar táctico, no regalar frags. Sí, sí. De sacar provecho cuando tienes la rotación de ítems, perrear cuando no la tienes y un poco todo este conjunto de skills, pues son las que te hacen ser un buen dueler o un puto paquete, ¿no? Basto. No, 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 no. ¡Gracias!